Carlos Adán Rodríguez de Inexa dio a conocer que producto de la crisis, la población tiende a padecer de estrés. Según el Ministerio del Trabajo, en el 2018 se diagnosticaron 194 casos por estrés psicolaboral. Como podemos ver, cualquier situación que no esté bajo el dominio de nosotros, pues nos va a causar diferentes salidas. Puede ser la ansiedad, puede ser la depresión y también el estrés, como estábamos hablando. Que tenemos también nosotros que ver que ahonda todo esto, a una situación tensa, ahonda hábitos que tenemos como el de dormir menos. Hace 10 años dormíamos más, ahora dormimos menos, tomamos más café, hacemos ejercicio. Y el celular tiene su cuota, la tecnología, en esta parte del estrés. Porque nosotros a cada rato estamos revisando qué novedad hay. Es más, si ves que en el celular hay una situación difícil, voy a decir que yo puedo hacer, no puedo hacer nada. Eso ya te causa un nivel de estrés. De igual manera tenemos diferentes aspectos que pueden ser como la familia, la atención laboral. Esto nos puede generar depresión. En la parte de depresión, el estar pensando, bueno, hasta dónde llego aquí en el trabajo. Qué otra cosa puedo hacer, mi edad, la jubilación. Todo esto tiene un sinnúmero de elementos que hay que considerar. La depresión se puede volver crónica y esa es una de las enfermedades del siglo XXI que nos puede matar. También con la ansiedad nosotros tenemos aspectos como el comportamiento patológico, el creer que hay una tensión. Como estamos a veces observando un círculo laboral que vos supones que están hablando de vos, esto te genera ansiedad. Rodríguez insta a tomar una serie de alternativas para evitar este tipo de afectación. Podemos hacer ejercicio, lo que mandan los expertos en esto, tener un momento de relajación también y sobre todo la comunicación con otros humanos. El charlar con los amigos, el tener una dieta balanceada y el de caminar, eso nos quita y nos baja un poquito el estrés. Siempre la comunicación ha sido uno de los elementos básicos que tenemos hoy en día para reducir el estrés. Yo creo que no solo en Nicaragua tenemos este problema de estrés, en el mundo tiene problemas de estrés.